Bienvenido a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Y de hoy vamos a... Aquí está lo de... La torre Ah, es tu... Es Mickey, ¿verdad? Sí Déjame echarle el mechazo a tu Pokédex Ah, cuento a setenta Pokémon ¿Qué es? Ok Siete... No era mal, ¿no? Bueno, no acaba la emoción No me he... No me he presentado Ya quizás que me hayan pedido encina ¿Qué harás con encina? Si quieres... Tu... No... Ah, fue mi hija Eh, ah, fue mi hija Era lo de ti Pero, sí Lo que pasó Lo que me hubiera con... Mejor Pokédex Bien Algunos Pokémon pueden presentar listas formas. ¿Cómo comprobar si? ¿Listo antes? ¿Persona era una función? ¿Persona? 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 No tengo alli ¿Unos de los existentes de Mickey? ¿CA? ¿Persona? ¿Persona? ¿No puede ser el guano? ¿Cuál es el guano? ¿Persona? ¿Qué? ¿Es un guano? ¿Cuál es el guano? ¿Qué? Claro, Niki, tienes que ir a la tela, y si quieres no va, no lo sé. Vamos a ver, no lo voy a decir, ¿sí? Sí, está ahorita la pide ver. ¿Dónde te va a llevar? No pide. Es que lo canto, y ¿sí? No he de意, no he de意... Ay, ¿eh? Hay que llegar a esas cosas. Las sacaditas de... El papel... Nunca un poco. Se ve un poco más, de ver más, como un tomante. ¿Quieres comer? No, 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 no. ¿Me enseñan pareciendo? ¿Qué es? 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 ¿Qué? ¿Qué cuál es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Ah? Para ver, ¿pceso? ¡Suscríbete al canal! 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 este es el truco ¿Qué tal yo? Muy bien, ahí está. Muy bien, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 ¡Suscríbete! A ver, no está ¡Ajú! ¡Luke play! ¡Nos vemos! ¡Luke play! ¡Luke play! ¡Luke play! ¡Luke play! ¡Luke play! Allí vamos. Allí vamos. Vamos No, 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 no. ¿Aquí se puede? Ahí está Ahí está Estoy en cuenta de ese tipo ¿Aquí se puede? ¿Aquí se puede? El Mi El Mi El Mundo El Mi El Mi El Mi El Mi El Mi El Mi Siga. Muy bien esta. ¿Puedo pasarla? Ahí está. 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 Bueno. Más o menos... Si. Muy bien esta. Bien, yo juego Bien, vamos a ver Bien, ahí va Bien, yo Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, nice turn Justo Bien, vamos a ver 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 Vamos a ver Bien, 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 vamos a ver